Decirle al dueño de Alice Boutique Guillermo que se recupere muy pronto. Y yo sé que el gran poder de Dios le va a pasar la mano a Guillermo de Alice Boutique que se encuentra en este momento recuperándose de una intervención curiva. Y la verdad es que desde aquí Dios le va a pasar la mano para que él se recupere lo más rápido posible, para que él vuelva de nuevo a la tienda Alice Boutique, la tienda que está de moda. Así que Guillermo, de corazón mi hermano, que Dios te pase la mano poderosa y te recupere lo más pronto posible. Así que ya lo sabe Guillermo.